Que estuvieras duriadas en todas las ocasiones En lo de subir al árbol, en lo de coger la flor Y dásela a mi morena, que la ponga en el balcón Que la ponga en el balcón, que la dejé de poner En lo de subir al árbol, y la progreso de él Que la ponga en el balcón, que la ponga en el balcón Que la ponga en el balcón, que la ponga en el balcón